Hasta 2011, la sopita atendió a 6,600 hogares del programa Medellín Solidaria. Este año la cobertura se elevó a 11,732 familias, lo que significa que 59,000 personas recibirán diariamente 20 gramos de este alimento. Vamos a llegar a una cobertura del 100% de las familias que hoy están en una inseguridad alimentaria y de nutrición severa. Es decir que la cobertura se amplió en 76% con respecto a 2011. Para eso la alcaldía de Medellín invertirá 4,800 millones de pesos. En ese momento no tenía trabajo y no tenía mucho con que darnos la comida. Entonces cuando llegó la sopita ya tenía con que darnos. Es una delicia. Estamos muy contentas con esa sopa. Estamos esperando que les vuelvan otra vez a dar la otra, la que sigue. Las sopitas son producto hecho por una organización internacional sin ánimo de lucro que provee el producto en 80 países. Son bolsas de 500 gramos con sabor a pollo, res, cerdo natural y verduras.